Esta es mi tierra bendita señores, la tierra del alma que nos ve crecer, tierra de aborigen, del gringo inmigrante, del criollo gauchaje, del negro de ley. Somos el crisol que enciende la huella, que busca la estrella de aquel sueño azul, que encilla los ríos, la pampa, los cerros, el mar, nuestra puna y el bendito sur. Jujuy nos regala su puna infinita, dulces bailecitos, dueños del lugar, con cicos, charangos, zamponias, siquelas, coca, chichas, suri, fiestas y carnaval. Mi tierra de sangra, años de cultura, tierra de poetas, alta, virginal, bombos y violines, late en chacareras, cacuí, salamanca, santiago ancestral. Luna, tucumana, trepa por los valles, vibra con la zamba, toda tucumán, febrero regala. Su chaya infinita, copla, harina, agua, chinita y puyay, hojita de almaca, cantores de oficio, la rioja de sangra de tanto chayar, catamarca, grita, viejo portesuelo, belén, tierra santa, virgen de la paz. Santa Fe es la cuna de nuestra bandera, entre ríos vive por su carnaval, tierra de caudillos y amores eternos, batallas heroicas junto al Paraná, formosa ilumina con su pilcomayo, su raza aborigen, coplero de ley, corredor de monte, bombero a las siestas, arpas, palomitas, sol y tereré, tierra colorada, misiones de yote y corriente, gauchito, pesquis, apucay, chaco de mi alma, tobas y quebrachos, chamamé, acordeón, agrita litoral. Son tres las provincias de cuyos señores, San Luis y Mendoza, San Juan en la piel, con su calla angosta, guay, maya, florido, caucete estarido, pero sigue en pie, y trepa la magia de canto y vendimia, cogollos, tonadas y huecas de ayer, el vino te empuja, grita serenata, gargantas cuyanas al amanecer, el triunfo descansa sobre la llanura, bailan media caña, cielo y pericón, se arma la rueda con celeste y blanco, grita el bastonero, patria y pabellón, camina la pampa, milonga y estilo, conquista, malones, gauchaje de ayer. Tango Buenos Aires, río de la Plata, Dios en todas partes, pero aquí se lo ve. Tango Buenos Aires, río de la Plata, Dios en todas partes, pero aquí se lo ve. Tango Buenos Aires, río de la Plata, Dios en todas partes, pero aquí se lo ve. Jota, cordobesa, cuarteto, querido, Don Jardín, Florido y la Mona, que festival de peñas, cosquines eternos, labor de Malambo, la cadena 3, envió Jesús María, Criollo, Salames, el rally de Burro, Norte, Cordobés, el Chango Rodríguez, Cerro Colorado, traiga amigo el vaso lleno de ferné. Homenaje desde nuestros corazones para cada uno de los bailarines de esta bendita, de esta bendita tierra argentina. Señores, esta es una raza que ríe, que sueña, que mama la tierra, que los vio parir. Muerden la cultura, vibran con los parches, bailan, ríen, lloran, vuelven a vivir. Entregan su alma en cada enseñanza, reviven la historia de nuestro país. En patios de tierra, aulas adornadas, brilla nuestra esencia en algún candil. Con giros y saltos, repiques del alma, noche de misterios, infaltable amor. Son los bailarines, gritos de esperanza, son los bailarines, sangre y corazón. Argentina baila su danza de amor, Argentina baila con el corazón. Son los bailarines, hijos de la luz, gritos de esperanza, sangre y corazón. Argentina es nuestra vida, Argentina es nuestro amor, Argentina canta y baila, Argentina es corazón, Argentina tiene esencia, Argentina es mi vivir. Argentina, Argentina, mi país.